...tuvo que resolver otros problemas. Lo hizo con la soltura de quien caminaba hacia la muralla de oro. Recesor en elevarse a lo más alto del podio olímpico. La buena clasificación de España y el mal papel de Italia en la fase previa ha provocado un enfrentamiento en muerto de final entre los máximos favoritos para luchar por el oro olímpico en fútbol. En esta final anticipada España ha sido superior a un equipo italiano plagado de figuras. En el minuto 30... ...al término de este programa. Los regatistas españoles Luis Doreste y Domingo Manrique han ganado el oro en Frank Dutchman mientras que José María Fanner Ploé lo hizo en la clase 5. La emoción ha presidido la última regata de Frank Dutchman, clase en la que Luis Doreste y Domingo Manrique se disputaban el título con los estadounidenses guerreros. Doreste y Domingo Manrique hicieron valer los puntos de ventaja conseguidos en las jornadas previas. A mí ganó un gran abrazo porque nosotros con los parciales que teníamos era para prácticamente haber ganado sin salir de la última prueba. que podrán romper los cambios en el..... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.